Hola a todos y bienvenidos a la reacción del Bizarrap Music Session número 54 Y para esta ocasión el artista invitado es nada más y nada menos que Arcángel Sin nada más que agregar veamos como quedó esta pieza musical Ok No, 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 pero Arcángel tiene un flow atablando Eso que él está diciendo, él lo dijo en un live Que le hicieron una pregunta que cuando él haría una sesión con Bizarrap Y él respondió eso que acabamos de escuchar Vamos a escucharlo otra vez Literal, eso es lo que hace Arcángel No quiero decir esa palabra, pero los ritmos Bastante claro el mensaje, dice Arcángel Que con el talento que él tiene, con la música que él hace No le hace falta tener una visa porque su música viaja sola Muy buenas rimas, la verdad Por lo general en las sesiones de Bizarrap siempre se espera una que otra tiradera Y recientemente Arcángel tuvo un beef con un artista Y estoy casi 100% seguro de que le va a dejar caer una cosita Algo le va a dejar caer El dragón de cómodo que salió del loto ahora entra por la puerta ancha Este flow legendario no tiene adversario como maratón en la cancha Lo maté y quieren que yo les pague Paso por la bala sin checar el equipaje Uh, wow Algo me dice que ese es el coro Entiendo que sí, que ese es más o menos el coro Cabrón yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje Ahora tengo giras donde no entienden mi lenguaje Lo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez Uff, uff, uff Lo seguí aniquilando, lo seguí acabando Y me pidieron por favor bájale un poquito, bájale, bájale Que estás abusando con nosotros Lo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez Le pedí al contar un millón para gastar este mes Un millón, wow Fui a París y aprendí a hablar francés Otra perroso, mis hijos, fui parte de su niñez Un mensaje bastante claro Ya que la mayoría de los artistas de hoy en día Crecieron escuchando la música de Arcángel Y muchos dicen que Arcángel es su inspiración Y es válido Y ahora Arcángel dice que ellos son sus niños No sé si se ofendieron, no sé ¿Qué ustedes creen? ¿Se ofendieron? ¿Qué ustedes quieren verme a hacerme fracasar? Llevan años tratando Pero eso no va a pasar Me junté con el visa, visa Combinación de divas, la colega La competencia, la parto Y como el tibú por el bicho Me paso el trofeo ¡Prrre! Vamos a escuchar eso otra vez Vamos a escucharlo otra vez Pisa, visa Combinación de divas, la colega La competencia, la parto Y como el tibú por el bicho Me paso el trofeo ¡Prrre! Tres millones y pico en las prendas No hace falta que me comprenda Es mi mayor depresión Yo no cojo presión Me curo comprando la tienda Tengo una nota tremenda No me llamen que ya tengo llena la agenda Me la pisa, prende esta mierda Let's go ¡Wow! Si lo están escuchando con audífono Como yo Se van a dar cuenta De lo increíble que está el ritmo ¡Wow! Escuchen eso Arcángel en los últimos años No estaba teniendo una buena pegada Estaba lanzando temas y eso Estaba en una baja Duró varios años en eso Pero recientemente lanzó un álbum Y varias canciones de ese álbum se pegaron Además de que lanzó una canción Yo diría icónica con Bad Bunny La Jumpa Me pegué Matándolos como Shakira Piqué Yo no juego al fútbol Pero los peleé Matándolos como Shakira Piqué Y él no juega a fútbol Pero los peleé ¡Qué combinación! ¡Wow! Me agrada No voy a decir Que es la mejor sesión de Visa Rap Que he escuchado Todavía no la he escuchado completa Pero está excelente en verdad Cuando él dice que tiene dinero violeta Alguien que por favor me explique En qué parte del mundo el dinero es violeta Porque no sé Tal vez sea en Europa Algo así Yo hace tiempo que vivo de gira Solando en la radio y saliendo en la tele Lo maté y quieren que yo les pague Paso por la waga sin chequear el equipaje Es el coro Ponganle atención a eso Que él tiene giras Donde no entienden su lenguaje En mi opinión eso es resultado de éxito Que tu música Llegue a lugares Donde no hablan tu idioma Dígase China Brasil A eso yo le llamo ser exitoso No sé ustedes Poesía musical Ya lo dije todo Ya Ya Manín esto fue de una toma Y estoy más duro Que los escudos de los gladiadores en Roma Marte Black Escalade Ferrari Rojo y Dota Coma Mil nueve que le puse visa Rap le mando y todos quedan en coma Reajustaste el volumen y el bajo Cuando te lo dije la primera vez Yo te lo dije De Puerto Rico Argentín Esto volvió a quedar La rompimos La rompimos Muy bien quiero que dejen su opinión rápidamente en los comentarios La rompió Arcángel sí o no Yo en lo personal me quedé esperando que le tire a alguien Pero no lo hizo Lamentablemente Pero de que la rompió la rompió Esta es la primera vez que escucho la canción Que le puedo decir La primera vez que uno escucha la canción tal vez uno no interpreta o asimila 100% a la canción No creo que sea la mejor sesión de visa rap Pero entiendo que a los fanáticos de Arcángel esto no los va a decepcionar para nada Si te gustó la reacción no olvides dejar tu like Suscribirte al canal Dejar un comentario Que te pareció Que crees Lo que sea Y nada Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.